Yo también quiero sumar y quiero sumar no sólo mi apoyo a los profesionales que están dirigiendo esta batalla contra la pandemia, también quiero sumar con mis conciudadanos y quiero ofrecerme a ser uno más en una sociedad que unida sea capaz de hacer historia, sea capaz de reunirse en un esfuerzo colectivo del que luego durante muchos, muchos años espero que nos sintamos orgullosos.